Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día miércoles. Buenos días Nicaragua, luego de esa pausa comercial y ahora estamos en el segmento de emprendedurismo. Y a mí me encanta porque tengo el gusto y el placer de poder conocer estos emprendedores que día a día vienen cambiando la economía local, la economía de su hogar, pero la economía de un país. Y hoy tenemos la oportunidad de volver a tener acá en el set a nuestros amigos de Chilito, Nicaragua, el cual nos vienen a hablar de un nuevo emprendimiento, el cual usted puede perfectamente disfrutar porque es algo que a mí me trasladan a mi niñez y hace que a muchos también nos van a trasladar. Mi estimada Carla, buenos días, un gusto que estés por acá. Carla Verlar presente en el segmento. Háblanos de lo que ahora nos presenta Chilito, Nicaragua. Muy buenos días a todos los televidentes que están en sintonía de Canal 12. Muchas gracias por la invitación. En este día les traemos nuestros productos artesanales que siempre es muy bonito pues compartir, ya sabemos, en familia, con amigos. Y en esta ocasión les presento lo que son unos bocadillos de nuestra pasta de pollo. Oye, pasta de pollo. Yo digo que me trasladaba mi infancia porque esto es algo que mi abuela y mi mamá nos preparaba y era algo como que para hacer en pan, sándwich y te lo llevas para el colegio. O cualquier actividad, algo bien sabroso, pero con el paso del tiempo muchas personas a veces no lo hacen, se les olvida la preparación. Y ahora ustedes les dan la oportunidad de que lo podamos comprar, disfrutar para cualquier tipo de reunión familiar con amistades, seres queridos o el compartir. ¡Qué rico! Sí, claro, nosotros tenemos la opción ahora en este día, les estamos presentando lo que es nuestra fácil y forma de presentarlas también en la presentación de Libra y de Media Libra. Ok. Esta es una ocasión especial, ya sabemos que todo mundo está aprovechando para compartir en esta Navidad con la familia, con los amigos. Entonces, trajimos lo que es la presentación, si pueden ver, es una deliciosa entradita antes, previa de la fiesta de la Navidad, pues de la cena navideña, usando siempre nuestros productos artesanales. Usamos lo que es nuestra pasta de ajo para sazonar el pollo y posteriormente utilizamos nuestra pasta de tomate también para poder elaborar. Entonces, ellos ya conjunto hacen una sabrosa pasta de pollo. Oye, ¿cómo lo pueden conseguir? Porque obviamente esto lo encontramos, obviamente, en los puntos donde ustedes lo están distribuyendo. Pero esta es elaborado, yo te pido hoy, para pasarlo retirando o no, ya lo tienen en tiendas de conveniencia. ¿Cómo es la pasta de pollo de ustedes? Pues ahorita estamos elaborándola desde casa siempre y la estamos promoviendo lo que es por las redes sociales o por mi número de WhatsApp, ya que es un alimento, pues que se consume del día. Entonces, estamos tomando desde ya sus pedidos a nuestro WhatsApp o por Facebook o por Instagram. ¿Con cuánto tiempo para hacerte un pedido? Porque cuando hablamos de pasta de pollo, muchos nos encantan y sabemos que una porción no basta para los que nos queremos satisfacer. Entonces, hay que comprar varias. ¿Con cuánto tiempo? Pues si ya tienen, desde ya, ya pueden hacer sus pedidos, pueden hacernos, llegarnos sus pedidos desde ya. Y obviamente también ya tenemos elaboradas algunas en refrigeración para que solamente nos contacten y nosotros le hacemos el envío. Uy, mi Carla, a mí me encanta porque las veces que hemos platicado con ustedes, ustedes han venido llevando un proceso muy bonito, el cual empezaron con un producto y ahora tienen una variedad de opciones. Entonces, hablamos de lo que es chile, ahora nos presentamos también la pasta, la salsa y mucho más. Ahora vamos con la pasta de tomás, perdón, la pasta de pollo. Oíme, qué interesante. ¿De dónde vino esto? ¿A quién se le ocurrió? Ahora probemos con pasta de pollo. Pues realmente, como ustedes conocen, pues nosotros somos salvadoreños y realmente es algo que fusionamos como algo para poder merendar. Entonces, dijimos, ¿por qué no hacemos esta pasta de pollo para esta época navideña? Y así es como lo empezamos a hacer y tratar la manera de siempre fusionar lo que son, nuestra gastronomía con la gastronomía nicaragüense. Excelente. Oíme, ¿y quién es el encargado de la prueba? Del decir, ahí está el toque. Ya ese es el punto que hay que darle, lo envidio. ¿Por qué se pasa comiendo bastante? Sí, ese es mi esposo. Pues él es el primero en probar, el decir, esto está rico, esto hay que hacerlo, hay que probarlo de nuevo. E incluso, a veces hasta tenemos que dejarle una porción más grande a él porque él es un buen comensal. Ajá, eso me encanta. Otro punto tan esencial e importante del emprendedurismo es el hecho de que ustedes se arriesgan. O sea, ya vieron, obviamente ha sido un éxito chilito en Nicaragua y la variedad de opciones que ustedes le ofrecen para poder perfectamente darle ese toque adecuado a cualquier tipo de merienda, cualquier alimento. Pero ustedes tienen ese enfoque también y esa visión de decir, hay que probar cosas nuevas, hay que traer al mercado cosas nuevas, que ya pueden ser en el sabor nacional o en el sabor de la región centroamericana, pero que no están a la mano cuando vos vas a andar buscando. O sea, ¿cómo nace ese impulso? Para que también les dé ese consejo a todos los emprendedores que a veces ya están conformes, en una zona de confort con el producto que hacen y se sienten bien, pero ustedes siempre tienen esa visión de algo más. ¿Qué consejo les puede dar? Bueno, yo creo que todo inicio tiene su esfuerzo, su dedicación y muchas veces a nosotros nos ha pasado de que no encontramos algún ingrediente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos alternativas en los mercados con nuestros proveedores que tenemos más cerca para poder siempre distribuir nuestros productos, siempre con la mejor calidad, con la frescura. Y un consejo para todos los emprendedores es que no tengan miedo a emprender, que siempre es importante innovar y creérsela a uno mismo, porque eso es muy importante. Uno como emprendedor tiene que creérsela siempre uno primero para llegar a ese público que va a degustar o que va a probar o que va a comprar. Y adaptarse con los cambios que usted le ha venido haciendo y por eso los números de estudio están en pantalla. ¡Mirme, se me está haciendo agua a la boca! Es increíble el olor. Es que a mí me fascina. Me hagan disculpar, pero a mí me atralada mi niñez. Esto es increíble. Ya vamos a probar. Ahí están los números de estudio en pantalla. Y usted puede llamar y puede ser el ganador de lo que es esta espectacular pasta de pollo que la tenemos por acá, que nuestro estimado Santa la está ahí cuidando, resguardando, protegiendo y la está sosteniendo para que nadie se caiga. O sea, Santa le tiene de regalo a usted una pasta de pollo para que llame ahorita y usted hoy mismo la tiene que venir a tirar. Me tiene que traer su cédula después de las 10 de la mañana porque esto se tiene que comer ya, hoy. Si no, no es porque se va a dañar, sino porque aquí va a desaparecer, porque obviamente nos encanta. ¡Llamen, por favor! Ahí están, 2266998... A ver, ¿cuál? Sí, el 22669983, el 22660691. ¡Llamen! Y usted puede participar en esta excelente dinámica y se me lleva esta pasta. Así, volando. Oíme, Carla, algo tan interesante también es el hecho de que ustedes, lo vuelvo a recalcar, la vez pasada que platicamos, es que ustedes también se han arriesgado, estando en un país diferente, estando con otras personas, una sociedad muy diferente y también dejando familia. Y el hecho es que ustedes aquí dijeron, vamos a emprender, vamos a superar y vamos a generar ingresos extra. Y muchas veces, el nicaragüense, en su zona, donde conoce bien, donde conoce todo lo que está, no lo hace. Tiene que salir de sus fronteras para quererlo emprender. ¿Qué consejo le puede dar a esos nicaragüenses? Pues yo creo que para primer lugar, ¿verdad? Poner primero nuestros planes en las manos de Dios y que luego nosotros nos echemos a andar con una idea y no tener miedo al momento de emprender. Ya sabemos que muchos hacen lo que nosotros hacemos, pero esa marca personal es la que nos hace la diferencia. Así que, sin miedo al éxito y no importa si ya se nos va a acabar el año, sino que día a día es una nueva manera de empezar. Hay que ser agradecido. Adelante. Oíme, una consulta. ¿Esto es receta familiar? ¿Hay un secreto? Esto no se dice, porque si no te lo van a querer replicar. Realmente es una receta hecha ya de familia, de parte de mi mamá. Pues ya ella siempre trabajó lo que son los alimentos. Entonces, ya es una herencia. También de parte de la elaboración de la mayonesa, que es la que lleva la pasta de pollo, también colabora nuestra suegra, que nos está viendo en casa. Un saludo para ella. Y pues, es una combinación de ambas familias. Oíme, se unen la mamá y la suegra. Eso es bueno. Qué excelente binomio para poder crear lo que es este excelente platillo, que usted puede disfrutar, saborear y desde ya adquirirlo. Solo tiene que meterse en las redes sociales de Chilito Nicaragua o llamar al número de WhatsApp que aparece en pantalla para hacer su pedido desde ya. Y usted este 24 de diciembre en Nochebuena o desde ya puede tener. Porque yo soy de los que guardo el relleno, si es posible, y me lo mantengo seis meses congelado. Y entonces también a pasta te pasa igual. Cabe destacar de que también pueden hacer sus pedidos o pueden también encontrar los productos de Chilito, la variedad de productos de Chilito en dos puntos de venta, en carretera Masaya, en punto fresco en el cuatro y medio y el otro en mi queso en el nueve y medio. Así es. Para que pueda disfrutarlo. Así que ya saben, toda la variedad de nuestros productos con calidad, hecho en Nicaragua, hecho por manos salvadoreñas. Muchísimas gracias, mi estimada Carlita. Siempre un gusto tenerte por acá. Y le tenemos ya el ganador, María Verónica. Es que cuando es comida la gente es así, viste. María Verónica López González, barrio Vía Israel. Desde ahí nos está llamando. ¿Dónde queda Vía Israel? Por el mayoreo. Ok, tremendo. Entonces, muchas gracias por su frío y sintonía. María, venite volando. María, te me traes tu cédula, por favor. Aquí tienes tu pasta de pollo de parte de nuestros amigos de Chilito, Nicaragua, el cual usted lo va a degustar, saborear el día de hoy. Y no le da a nadie, porque va a ver que cuando lo pruebe no va a querer darle a nadie. Carla, muchas gracias. Muchas gracias. Le deseamos desde toda la familia de Chilito, Nicaragua, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que nuestro corazón sea bendecido, nuestra vida sea bendecida. Y pues dejemos que Dios reine en nuestros hogares. Muchas gracias. Así es. Que Dios nazque en nuestros corazones este 24 y todos los días de nuestra vida. Vamos a ir a una pausa comercial y tenemos más invitados. Me hacen la pausa larga porque hay que comer esto. Oiga, ya venimos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni